Compares, José que sé, el esperador, de nuevo está allá Compares, fatal, y el yo, los que matan Ahora de nuevo has regresado, si ya pasé mami, encontré tu recastón Recuerda cuando te decía, suerte contigo nena, cuando eras mía Compo me guía, miguelo padre, miguelo Y ahora vienes a decirme que un error tu cometiste nena, que te perdoné Por el interés volviste, sabiendo que lo que hiciste nena, no se le pone Interesaste pa' que andaba, ya no conseguiste nada, interesada Ahora de nuevo has regresado, porque me viste mostrado, en una nave Que si me quieres Tú con él las vacas además, ya no te quieras a mi lado Y que no se agarre Me lo llevo lo cacho Tú me traticaste y ya ves que volviste Tú me traticaste y ya ves lo que hiciste Cómo me viste montado, wow, viene pidiendo cacao Cómo me viste montado, wow, viene buscando velado Y ya ves lo que hiciste Tú me traticaste y ya ves lo que hiciste Aguanta, 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 aguanta Yes, no, vela, vela Y así es que le gusta andar Vela, vela, saltando y espeluzcado Tropicaste y ya ves lo que hiciste Tropicaste y ya ves que volviste Cómo me viste montado, wow, viene pidiendo cacao Cómo me viste montado, wow, viene buscando velado Vela, vela, y así es que le gusta andar Vela, vela, saltando y espeluzcado Tropicaste y ya ves lo que hiciste 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 Tropicaste y ya ves lo que hiciste